El día de hoy te quiero hablar sobre reglas de dedo financieras. Maurice, ¿qué es una regla de dedo? Mira, primero hablemos un poco de la psicología humana. El ser humano principalmente, y estos son estudios realizados por un economista conductual muy interesante llamado Daniel Kahneman, que de hecho es premio Nobel de Economía en el 2002, justamente por sus estudios en esta materia. Dice, el ser humano piensa de dos formas, con su cerebro rápido y su cerebro lento. El cerebro rápido es este cerebro automático, uno muy rápido que no procesa la toma de decisión. Por ejemplo, si yo te pregunto ahorita, ¿cómo estás? Probablemente tu naturaleza me va a decir, bien. No pensaste esa pregunta. Ahí pensaste con el cerebro rápido. Pero si yo te digo, dime un nombre de persona que no tenga la letra A, probablemente te va a tomar unos segundos responder eso. Y estás procesando. Este es el cerebro 2. Este es el cerebro lento. ¿Cuál es el problema de la toma de decisiones de dinero o financieras? O en general, las decisiones de la gente. Es que la mayoría de las decisiones que tomamos todos los días, las tomamos con el cerebro rápido. Son decisiones rápidas. Imagínate cuántas decisiones tomamos todos los días. Ponernos zapatos, ponernos tenis, ponernos calcetines, cuáles calcetines, a qué horas nos levantamos, qué desayunar, qué tomar. Son demasiadas decisiones las que toma el ser humano. Y obviamente por eficiencia nuestro cerebro, la mayor cantidad de las decisiones las toma con el cerebro uno, con el rápido. Entonces, nos tenemos que poner en claro que el ser humano no siempre toma decisiones racionales o decisiones correctas. Pero podemos tener algunas reglas de dedo que nos ayudan a tomar buenas decisiones, aun y cuando estemos pensando con el cerebro rápido. Y por eso a mí me gustan tanto las reglas de dedo financieras. Y en esta primera parte te quiero dar las primeras tres reglas de dedo financieras. En siguientes galletas financieras te voy a estar platicando de otras reglas de dedo. Pero ahorita quiero empezar con tres. Pero entonces, ¿Morís qué era una regla de dedo? Pues son estas reglas sencillas, básicas, generales que nos ayudan a encaminar nuestra toma de decisión para que el dinero vaya hacia donde queremos, nuestras decisiones vayan hacia donde queremos. Independientemente si estamos procesando, si estamos lentos, si estamos enojados, si estamos tristes, si estamos con hambre, lo que sea. La primera regla de dedo es una división de ingresos utilizando la regla 50-30-20. Creo que ya con esta te puedes dar cuenta cómo se ve una regla de dedo. Porque, a ver, no te conozco, no sé cuánto dinero ganas, no sé qué gastos tienes, no sé qué metas tienes, no sé qué deudas tienes. Pero nos sirve como un parámetro, o otra vez, como una regla de dedo, el utilizar la regla 50-30-20 para dividir nuestro ingreso. 50% para gastos fijos o gastos recurrentes en nuestra vida. Son los gastos que no van cambiando y que son los gastos necesarios, ¿verdad? Estamos hablando de la renta, estamos hablando de la hipoteca, de los servicios, de nuestro gasto en transporte, estamos hablando del pago de seguros, alimentos, desde luego. Todo eso va en este primer 50%. Después, el otro 30% va destinado a gastos variables, son esos gastos que pueden cambiar mes a mes y que no son necesariamente fijos. Por ejemplo, ese 30% ahí van gastos personales, alguna salida a un restaurante, al cine, compras personales, ropa, todos estos gastos. O inclusive el pago de deudas va en este 30%. Y el último 20%, ese sí va destinado para el ahorro o para la inversión, para que nos enfoquemos en que por lo menos el 20% lo estemos ahorrando o invirtiendo. Esta es la primera regla de dedo, 50-30-20. La segunda regla de dedo es que el pago de la renta no supere el 40% de tu ingreso. O sea, toma, toma cuanto ganas, calcula tu costo de renta y que sea menor al 40% de tu ingreso. Y esta es una regla de dedo porque nos ayuda a evaluar nuestro estilo de vida, nuestros gastos, desde luego nuestro ingreso, para poder tomar una decisión de vida. Pero esta es una regla muy general, 40% de tu ingreso, menos de esto destinado al pago de renta. Y por último, la última regla de dedo y una muy importante sobre el ahorro de emergencia. Tener por lo menos 3 meses, entre 3 y 6 meses de nuestros gastos fijos. ¿Te acuerdas de ese 50% de la primera regla de dedo? Bueno, pues tener por lo menos 3 a 6 meses como un ahorro de emergencia. Para tenerlo ahí de reserva, para tener un tanquecito de gasolina de emergencias por si sucede lo que sea. Para que no te tengas que endeudar, no le tengas que pedir prestado a alguien. Tengas esa reserva. Aplica estas 3 reglas de dedo para que puedas tomar mejores decisiones con tu dinero y destines una buena dirección sin importar que pienses con el cerebro rápido. Gracias. Gracias. Gracias.